Buenos días, ¿qué tal? Es el general Oscar Arriola, de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, quien está tomando la palabra, se encuentra en el alto manto de la policía. Están dando cuenta de la captura de 23 personas que estaban relacionadas con delitos de trata de personas y que se ha realizado en diferentes puntos del país. Escuchemos al general Arriola. ...peruanos, o sea, a tres con nacionales peruanos, y también hace tres años, antes que llegaran al Perú, han asesinado a una persona en Venezuela. Ha sido capturada, y lo que pasó en Venezuela se esclarece acá, porque ese es el compromiso de todos los estados a través de sus policías nacionales, de sus cuerpos de investigación, de su Ministerio Público y de su Poder Judicial. El segundo caso, que también es de la IRIM y que lo va a exponer detalladamente el coronel jefe de homicidio, Víctor Reboreo, es el relacionado a una persona que ha sido capturada en Piura y que ha asesinado a dos ciudadanos argentinos en Argentina. Entonces, el crimen que hoy día vivimos no tiene fronteras y necesita policías, autoridades que no tengan fronteras y necesita leyes que también agilicen, dinamicen la labor de los operadores de justicia. Si es que estos peruanos que mataron en Argentina fueran argentinos, se harían todos los esfuerzos para inmediatamente ponerlos a disposición de la justicia del país donde han causado daño. El general Arriola les daba cuenta de cómo, bajo el liderazgo del coronel Reboreo, a quien estamos viendo en estos momentos en imágenes, se ha podido desarticular diversas organizaciones criminales en distintas partes del país. Pero tal vez la que llama más la atención es lo que se dio a conocer de la captura de los integrantes de esta banda criminal Hijos de Dios. Y lo que habíamos escuchado del general Arriola es que algunos de los integrantes estos de esta banda dedicada al tráfico o trata de personas ya habían asesinado a mujeres en Venezuela. Retomamos en todo caso la comunicación. ...complejo proceso investigatorio relacionado a los delitos contra la violencia del cuerpo y la salud. Detectives de la División de Investigación de Homicidios y la Brigada Especial contra la Criminación Extranjera logran tener conocimiento que integrantes de la pseudo-organización criminal Rezagos, los gallegos del Colo Norte, se encontraban implicados en una serie de homicidios calificados en la modalidad de sicariato. Asimismo, se tenía conocimiento que la motivación que conllevó a estas mentes criminales irrecuperables era que estas personas tenían como línea de acción criminal el control territorial aislado, pretensión infructuosa por parte de estos irrecuperables, el control en la trata de personas, la microcomercialización de drogas, el delito de peligro común y otros conexos propios de la modalidad de vida del tren de Aragua. Es así, es así que días pasados detectives de la División de Investigación de Homicidios y la Brigada Especial contra la Criminación Extranjera, previo diagnóstico situacional de la División de Inteligencia de la DIRINCRI, Armando Nando, señor Coronel Terrones, se irrumpe una guarida respetando el debido proceso, los derechos fundamentales de las personas y se interviene a una pareja de ciudadanos venezolanos a quienes en el registro preliminar se le encuentra un arma de fuego, pistola, con características similares, malísticas a las utilizadas en tres asesinatos que en estos momentos a través del laboratorio de criminalística son parte de los estudios respectivos para objetivizar. También se le encuentra el modo viviente de estas personas, la motivación de la supremacía y el control abundante, marihuana, lo que evidencia que es lo que defienden aisladamente en estos territorios y es por eso la motivación de las muertes de estas tres personas. De igual forma, de inmediato, de inmediato, nuestro señor Comandante General, la DIRASIN y todas las unidades comprometidas en esta lucha contra el crimen coordinaron con nuestro par de homicidios Venezuela y el agregado de Venezuela, quienes informaron de inmediato que esta persona se encuentra en proceso toda vez de que se encuentre implicada en un homicidio calificado con la misma modalidad, supremacía, hegemonía y ventaja en nuestro país vecino de Venezuela. Lo que demuestra que la Policía Nacional de Perú, en el campo de la investigación de los delitos contra la vida del cuerpo de la salud, nacionales y extranjeros, continuamos, continuamos. Si bien es cierto, estas personas por un tiempo, como en este caso es irrecuperable, se puso a buen recaudo, ahora, ahora en un debido proceso, tendrá que responder a la justicia sobre los gravosos cargos que han sido encontrados en un debido proceso. Continuando rápidamente, continuando con esta lucha incansable que realiza la División de Investigación de Homicidios y la Brigada Especial contra la Criminalidad Extranjera, hay que entender que las provincias de Suyana, Paita y específicamente el Departamento de Piura, en estos momentos cuentan con personal especializado de la División de Investigación de Homicidios y la Brigada Especial contra la Criminalidad Extranjera, quienes vienen realizando una serie de diligencias para neutralizar una serie de ilícitos. Es así que en coordinación con nuestro par de homicidios, Buenos Aires, se toma conocimiento de dos ciudadanos peruanos, hace meses participaron en un homicidio calificado en Buenos Aires, en agravio de una dama de nacionalidad venezolana y un peruano. Pero posteriormente, como es clásico de nuestros irrecuperables, creen que cruzando la frontera van a neutralizar la persecución criminal. De inmediato, de inmediato, el alto mando de la policía, el alto mando de investigación criminal, hicieron las coordinaciones con procedimientos especiales, geolocalización y otros procedimientos de carácter especial. Y el día de hoy, en horas de la madrugada, se ha logrado intervenir a esta persona quien ha confesado ser el autor material de este evento criminal. También del recaudo, del recaudo de las diligencias urgentes inaplazables a través del aparato tecnológico, ya se ha ubicado al segundo cómplice que le ayudó a fugar, porque él es el autor directo, y ya se le tiene ubicado en este momento en otro país. En otro país que por cuestiones de reserva, por el momento, no se difunde, pero será horas, horas que será capturado en coordinación también con un país vecino, el otro sujeto. Muchas gracias y continuamos en las investigaciones. Bien, en la sede de la DIRINCRI, en el que el alto mando de la policía está dando cuenta de las capturas que se han realizado últimamente. Se ha hablado de uno de los casos, ahora se va a pasar a otro relacionado a los hijos de Dios. Vamos a estudios centrales. Muy bien, son 21 personas entonces que han sido intervenidas por el delito de trata de personas, y lo que creo que resumimos o canalizamos es el pedido de la ciudadanía en general, de que no proceda con su liberación, un trabajo que se haga de manera sólida, de la mano tanto del Ministerio Público con el Poder Judicial. Agradecemos a Dean Cárdenas por este despacho, y a retomar comunicación con nuestro compañero Dean Cárdenas. Ahí están los detenidos, Dean. ¿Cómo estás, Romy? Realmente son 24 los detenidos, lo que está en este momento trasladando la policía. Hay información con respecto al modus operandi de estos delincuentes que operan en diferentes puntos del país. Por ejemplo, el general Arreola ha señalado que los indicios indican la posibilidad de, digamos, fosas comunes. El general ha señalado que la investigación está apuntando a eso. Es decir, hay personas que han sido declaradas desaparecidas y se puede entender que podrían estar en estas fosas comunes. Lo que ha dicho también el general Arreola es que este es un modus operandi de estas bandas internacionales. Es decir, trata de personas, violación ante la resistencia y luego el asesinato de las víctimas, simplemente las arrojan a fosas comunes. Esto ha ocurrido en otros países, por lo tanto, la policía entiende que también estaría ocurriendo en el Perú. Reiterar, son 24 los detenidos en esta operación policial y que, digamos, ha dejado este resultado de 24 detenidos, entre ellas 10 mujeres, que es lo que resalta en estas intenciones. Romy, una labor policial que ha sido presentada por el alto mando de la Policía Nacional aquí en la sede de la Dirincri. Y ustedes están observando a la última de las detenidas que está en estos momentos siendo retirada de esta sede policial para iniciar lo que significan las investigaciones. Estamos a la espera de lo que señala la policía con respecto a estas detenciones, es decir, la confirmación de estas fosas comunes de las cuales se ha hablado aquí, lo ha dicho el general Arreola, y que implican, digamos, un aspecto nuevo dentro de esta criminalidad que ha sido traída por extranjeros al país. Se han resaltado estos aspectos de los extranjeros porque lo que se ha entendido también es que los hijos de Dios están conformados por peruanos y extranjeros. Y ante el crecimiento de esta criminalidad, porque está ubicada en diferentes puntos del país, uno de los aspectos nuevos, Romy, hay que informarlo así, tal cual lo ha hecho el general Arreola, es que no se descarta la existencia de fosas comunes donde estarían enterrando a las víctimas de estas organizaciones criminales. Tú en estudios. Qué terrible, Dino, que nos cuentas, ¿no? Que existan realmente estas fosas comunes, como señala la Policía Nacional, donde se enterraría a las personas, a las mujeres, que no se someten al pago de cupos en lo que es este delito de trata de personas. Ahí está, entonces, estas imágenes son 24 detenidos y efectivamente llama la atención que también estén involucradas en este delito tan terrible a la sociedad, a las mujeres mismas, que 10 mujeres sean partícipes de esta criminalidad. una modus operandi, como señala la policía, que habría sido importada, ¿no? Esto es alguna práctica que ya se ve en otros países. Y ustedes saben, amigos televidentes, esto para nosotros es bastante nuevo, ¿no? Que sepamos o que conozcamos, que escuchemos, de que pueden haber fosas comunes donde se entierren a las personas que no se someten a estos tratos de estas personas, pues, terribles. Muy bien, agradecemos a Dean Cárdenas por esta información y estamos expectantes de la confirmación o más datos que nos traiga la Policía Nacional.